Hechizo Hechizo Y le rogaré a jurado Que me aparte de tu lado Que me separe de ti Hechicera tú Mujer tú no eres buena Niña de mala bandeja Mujer de baja actitud Prefiere verme llorando Derrotado por el piso Pronto llegará tu piso Y le rogaré al jurado Que me aparte de tu lado Que me separe de ti Tú, tú, este serás tú Niña de mala manera Mujer de baja actitud Cuando te da Tú, tú, hechicera tú Prefiere verme llorando Sin embargo tú estás por aquí vacilando Tú, tú, hechicera tú No creas, no creas que me vas a ver Por el suelo implorando Perdón Tú, tú, hechicera tú Cógelo Esto es Esto es Esto es India Caumbia Y ver en la maroposón Quiñonco Impa, impa Yo chulo Borbuniao Para la maropo Para la maroposón Que te da Por el suelo implorando Que te da Para la maroposón Que te da Yo chulo Para la maroposón Que te da Yo chulo Para la maroposón Que te da Mujer de la calle, mujer pa' goler, este será Echicera tú, ay mira, ella te pa' allá que tú eres una de cara Echicera tú, ella pa' allá muchacha que tú no sabes nada ya Echicera tú, no me gusta cómo cocinas tú la salichuela Echicera tú, echi, 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 echi Echicera tú, yo no, yo, 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 mi guapo Echicera tú